¡Muy buenas a todos jóvenes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos a Conexiones. Un reto para la mente. Como siempre, un placer poderlo compartir con todos vosotros. Un lujazo que estéis ahí. Muchísimas gracias por el apoyo al canal y sobre todo también a este juego. Seguimos en Conexiones. En concreto, estamos ya en la fase número 5, que presuntamente parece ser que es la última de las fases que tenemos que discurrir en este juego para poder superarlo, definitivamente, para poderlos pasar. Esa es la idea. Como recordáis, estuvimos en la anterior fase. Tuvimos alguna que otra dificultad con el tema de la lápida, sobre todo en la fase 4. Pero la verdad es que ha sido más fácil esa fase que las anteriores. por ejemplo, la de las cartas, etcétera, ¿verdad? En fin, vamos a ver qué nos presenta esta zona. Vale. De momento... Lomroso. Hola. ¿Te apetece una taza de té? Vamos a divertirnos con esto, ¿no crees? Me apasionan los acertijos y tengo uno fantástico para ti. Si lo resuelves, te daré una taza de té. Muy bien. Quita tres cerillas para que queden tres cuadrados del mismo tamaño. Tres cerillas para que queden... Tres cerillas. Tres cerillas para que queden tres cuadrados del mismo tamaño. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco cuadrados, de los cuales esto... Tenemos uno aquí. Aquí tenemos dos, este y este. A ver. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Dos. Aquí tenemos tres. Ah, pues mira. Ahí está, ¿no? Era demasiado fácil. Espera, tengo otro. Tienes razón. Un trato es un trato. Aquí está tu té. Ah, es que no era muy complicado este. Era facilito. Tazas de té como esta y otros objetos de porcelana china fueron muy populares en Holanda en el siglo XVII. La porcelana china de imitación de Holanda es la pista que nos conecta con un fabricante de tazas inglés llamado Wedgwood. Ah, mira. ¿Y a dónde se ha ido esta mujer? En el siglo XVII, cuando los primeros comerciantes holandeses llegaron aquí, encontraron que todo el mundo, incluido el emperador, estaba sentado bebiendo té. Bueno, no solo bebiendo té. Bebiéndote y al mismo tiempo preguntándose cosas como qué ruido hace la lluvia al caer. Los navegantes holandeses llegaron aquí y cuando contemplaron toda aquella armonía, pureza y reverencia, descubrieron que lo que tenían delante era un filón de oro. Los importadores de té europeos de todo aquel siglo se dieron cuenta de que lo más importante de la hora del té para sus clientes no era el té en sí. Era la taza. La porcelana. La gente se volvía loca por conseguirla. Era escasa. El verdadero método de fabricación de la porcelana permaneció, por decirlo de alguna manera, inescrutable. Todo esto ayudó a que esta pequeña ciudad holandesa se enriqueciera. Cuna de una de las más famosas fábricas de imitaciones de la historia, Delft era uno de los puertos de procedencia de los comerciantes holandeses. Por eso gran parte de aquella valiosa porcelana terminó siendo vendida en las tiendas de este lugar. No había bastante porcelana, como ya dije, para satisfacer la repentina demanda. Y aquí es donde aparece la de imitación. Puede que tengas alguna. Es la porcelana de Delft. Es Delft. Vale. Curioso. Curioso, curioso. A ver qué hay en la ca... En la tiendecilla. ¿Es un fax? ¿Es un fax? No podemos coger nada aquí. Puede ser que necesitemos usar algo aquí. Vale. Todavía no. Vale, el cable este todavía no podemos usarlo. Todavía no. No. Lo que hay que hacer es conectarlo. Conectar el fax, supongo, ¿no? No. No sé. Código Vigerene. Clave Conexiones. Oye, esto del código Vigenere me suena. Clave Conexiones. Vale. La clave es Conexiones. Bueno, pues me lo voy a apuntar. Porque esto me está dando una pista. Me está dando una pista aquí. Código Vigenere. Esto lo he visto también en otro juego. Hay un juego que tengo por ahí que no pude continuarlo porque el juego tenía un montón de bugs y luego la partida quedó corrupta. Que se llama Experiment 112. Y en ese juego hay un momento en el cual se menciona esto del código Vigenere. C. Clave Conexiones. Clave Conexiones. Vale. Vale, eso lo dejamos así. Salimos. Esto va a seguir sonando. Hasta que no encontremos lo que necesitamos para poder coger la llamada. Que en teoría es un fax. Ah, bueno. Si es un fax necesitamos un papel. Evidentemente. Colocar el papel en el fax para que salga la nota. Todavía no. Necesita a lo mejor carburante. Necesita carburante. No tiene carburante seguro. No tiene gasoil. Ah, vale. Ya sé lo que hay que hacer. Todavía no. ¿Cómo que no? Chico. Yo creo que es bastante evidente, ¿no? Sacar gasolina de aquí para meterla en el grupo de luz. En el motor. Se ve que no. No hay que hacer eso. Vale. Aquí te pierdes, ¿eh? Vale. 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 ¿Sabes la contraseña? Conexiones, ¿no? Co... ¿Sabes la contraseña? Pues ya lo he dicho, ¿no? Ya la he puesto. A lo mejor es que... Go Pues no me deja Conexiones Si no tiene más Es que el segundo ruido que haga Co Pues chico A ver Hay algo que estamos haciendo mal y no se que es Conexiones A ver si es que Conexiones Bua Pues ahora mismo no Todavía no Pues yo que sé Todavía no Vale Vamos a ver Eh Ah mira Mira por aquí No por aquí no Está el cable Pero es que necesitamos Necesitamos No 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 me va a dejar Ah mira si tenemos unas pirámides ahí al fondo Pero no me deja ir No me deja ir No me deja ir a las pirámides De momento No me deja ir Y no me deja ir Tenemos que estar aquí delante del tío este Vale A ver A ver Espérate un momento Porque lo del código este Bigenere Conexiones Me parece que es conexiones Pero que esto da lugar a otro código Pero es que no me deja mirar nada más Código Y da la sensación de que están todas aquí bien colocadas Si es como una especie de texto encriptado o algo así No es tan evidente O sea es conexiones Pero luego después Eso da lugar a otro nombre Lo que pasa es que aquí Entre que lo veo todo muy pequeñito No Solamente puedo hacer clic abajo Clave conexiones Código Bigenere Hay algo que se me escapa El otro libro no lo puedo coger El cable Ahora mismo no sé para qué es Lombroso Conexiones Conexiones Pues estamos buenos Porque no sé Cuál es el patrón Sí Ahí me sale Como una especie de sopra Como una especie de crucigrama Pero no Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cincuenta y seis Cincuenta y seis cifras Cincuenta y seis Me sale esto Estoy intentando buscarle algún sentido a este dibujito Cincuenta y seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho H Y siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 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 más es aquí Y Aquí pone Y Por un nombre raro aquí Buah chaval Está difícil esto Ocho Tres y tres Y dos Ocho Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Porque son siete Dos Cuatro Seis Siete Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Nada hacia arriba No pone nada GHIJKLMN Y encima Estoy jugándolo Y normalmente Suelo reducir La resolución Porque el juego Como lo tengo Que Lo juego Dentro de una máquina Virtual De Windows 98 Se Se ejecuta 640 Por 480 Yo La pantalla Del ordenador Principal Del ordenador Anfitrión Para entendernos Del Windows 10 Que controla todo Lo tengo a 1080 Y no se me ha ocurrido Bajar la resolución Entonces Lo veo más pequeño Todavía CDEFGH Si Uno Dos Tres Cuatro O sea Que terminemos En la O Bueno La Q A B C D E F En la G Perdón Estoy aquí Es que no lo veo bien G H I J K L M N F G H I E F G T E F G A B C Yo que se Tío Yo que se Tío Bueno Estoy mirando Desde esta parte Pero puede ser Que sea en el centro Si es que ya Si es en el centro Pues olvídate Bueno No tengo ni idea Tío Aquí si que ya ¿Sabes la contraseña? Nada Bueno Voy Aquí el problema Es que Si Nada Si es que Está claro Que tenemos Que poner Aquí Esto Todavía no Vamos para Bien Muy evidente Todavía no Quitamos una hoja Si es que Yo creo que es eso Nada Ni un solo botón Funciona Macho Yo no Vale Todavía no El camastro No tiene nada No se ve nada Por el camastro El libro Que ya Aquí no hay nada más Todavía no Nada Vamos a ver esto El Queen Elizabeth El mayor Trasatlántico Jamás construido Contaba Como todos los De su tiempo Con un aparato De alta tecnología Para transmitir Comunicaciones Entre el barco Y la costa Un radiotelefono Una llamada Trasatlántica De tres minutos Costaba unos miles De dólares Los multimillonarios Podían estar en contacto Con sus agentes De bolsa Bueno Hasta cierto punto Porque había Un grave problema El zumbido En 1930 La compañía Bell Telephone Recurrió a un ingeniero Jansky Para resolver el problema Era la estática La estática La producen Las tormentas Los coches Y otras cosas Pero en este caso Había algo más La estática Era muy constante Jansky No tardó mucho En colocar una antena Y descubrir De donde venía El zumbido No había tormentas Ni coches Ahí arriba Y lo más raro Era que la fuente De la estática Derivaba por el cielo En la misma trayectoria Y a la misma velocidad Todos los días Y además Se retrasaba Cuatro minutos Cada día El ayudante De Jansky Era astrónomo Y la atribuyó A las estrellas Debido a la órbita terrestre Las estrellas Aparecían por el cielo Cuatro minutos Más tarde Cada día Era electricio Electricidad estática Extraterrestre En 1965 Dos científicos americanos Juntaron todas las piezas Al descubrir Electricidad estática Procedente de todo El universo Como el calor Genera estática Analizaron el nivel De calor de la estática Y descubrieron Que era un eco Extraordinario Del pasado Porque el universo Actual solo tiene Una temperatura general De tres grados Kelvin ¿Recuerdas la escala Kelvin? En otras palabras El cosmos Está solo a tres grados Por encima Del cero absoluto Esa es la temperatura Que debería tener El universo Si hubiera empezado A enfriarse Después del Big Bang Hace 15.000 millones De años Vaya tela Nada Me salgo fuera En otras palabras Craincón La historia En aquellas characteristic En otras palabras Mojoo of El cosmos